¡Muchísimas gracias! ¡Tienes gloria al Señor! ¡Por estos 13 años de acompañarnos! ¡Los queremos mucho! ¡Y vamos todos con el tricilio! ¡Esta fue yo! ¡Vamos todos con el tricilio! ¡Adiós a Dios que no ves! ¡Que ya la historia comienza a traparse! ¡Adiós a Dios que no ves! ¡Que tu sorpresa de mí se olvidó! ¡Adiós a Dios poder! ¡Nuestras miradas cruzando la calle! ¡Adiós a Dios yo lo sé! ¡Que ni siquiera te acuerdes de mí! Adiós a Dios, de buena suerte, tan solo abraza mi fuerte, quizás la noche será el único adiós. Oh, 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 quiero ver la luna contigo. Oh, 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 quédate una sola sinmigo. Oh, 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 quiero ver la luna contigo. Oh, 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 que no veas que el sol está escondido. ¡El tricinco! ¡Cállate la luna, se pierda llanto! ¡Adiós a Dios, de buena suerte! Que yo no soy alguien desconocido Adiós, adiós, bájate Tan solo quiero que conozcas mi voz Adiós, adiós, escándalos Probablemente no solo mirarte Adiós, adiós, bájate Tan solo quiero tocarte la piel Adiós, adiós, buena suerte Tan solo abraza de fuerte Ser la noche, ser el único adiós Oh, 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 quiero ver la luna contigo Oh, 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 quiero ver las horas conmigo Oh, oh, quiero ver la luna contigo Oh, oh, quiero ver las horas conmigo Oh, 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 quierover la luna contigo Oh, 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 oh Quiero ganar un antiguo contigo Oh, oh, quiero ganar mis sosid Oh, oh, quiero ganar mis sosid Quiero ganar un antiguo contigo Oh 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 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ya mi macho para ver si te extrañarás mi amor y si vas por ti, no te voy a pensar que te voy a pensar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Se la saben? No digo que no se la saben... A ver... ¡A ver otra vez! ¡Ya mejoraron, ya mejoraron! ¡A ver, vamos! ¡Una vez más! ¡Qué bonito! ¡A ver otra vez! ¡A ver otra vez! ¡No sé si me extrañara tu amor! ¡Y si vas por mí, te perdonará mi amor! ¡A ver otra vez! Si te sale el temor, y si vas conmigo, no te digas que voy yo. Te caña ya me marcho, para ver si te sale el temor, y si vas conmigo, no te digas que voy yo. Te caña ya me marcho, para ver si te sale el temor, y si vas conmigo, no te digas que voy yo. Quiero asegurar que esta noche, o en alguno de sus negros, ellos le aparecerán. No quedará tampoco del olvido, seguirán volando con el sonido. ¡Triciclo, circunda! ¡Triciclo, circunda! ¡Triciclo, circunda! ¡Triciclo, circunda! ¡Triciclo, circunda!